día mundial de la relajación el 15 de agosto se celebra el día mundial de la relajación la relajación consiste en aflojar el tono muscular y disipar la cabeza hasta llegar a un estado de confort pleno tanto mental como físico si dentro de nuestra rutina diaria o semanal no dedicamos tiempo a desconectar el trabajo y de todos los factores que nos puedan producir estrés muy probablemente el grito de ayuda de nuestro cuerpo termine siendo una ida a la sala de emergencia de cualquier hospital esta es la principal razón de que en el mundo se le dedique todo un día a la relajación todo descanso que le brindemos a nuestro cuerpo y sobre toda la mente nos permite reordenar las funciones y procesos biológicos de nuestro organismo cómo celebrar el día mundial de la relajación meditación la meditación no es sólo silenciar nuestro cerebro realmente se basa principalmente en respirar de la forma adecuada para oxigenar cada parte de nuestro cuerpo hacer yoga si eres más deportista y te agrada tener el control de tu cuerpo el yoga sería una actividad estupenda para ese día actividades deportivas realizar algún deporte también ayuda a que nos relajemos y desconectemos de nuestro entorno principalmente si se trata de actividades como andar en bici trotar nadar o hacer algo más divertido como una rutina de zumba feliz día les desea de beusak